¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! He enviado un mensaje al mundo Y justo a tiempo Los bombarderos del ministerio han alzado el vuelo y se han ido Después, el Sai ha contactado conmigo Quieren que reúna los distintos componentes de la investigación de Zere Y se la entregue para que puedan convencer al mundo De que han estado trabajando en una cura Y no en una forma de aprovecharse de las desgracias de la gente Que le estén Yo tengo mis propios planes Vale Bien, bien Está... está bien Vale Doctor Camden Habla Kyle Crane ¿Me recibe? Le escucho ¿Vamos a encontrarnos? Estoy listo para empezar Tráigame las muestras Es justo lo que iba a hacer, doctor Recuerde que estoy atrapado en medio de miles de zombies Afirmativo Pronto estaré con usted Bien Yo de aquí no me voy a mover Vale Por fin Se da vieja Qué bien, tío Espero que no nos volvemos a meter en una cantarilla Uf, muere dos Vale Ya tenemos un hacha, así que No vamos a hacerlo Vamos a bajarnos en paz Tranquilito Que no ha hecho nada el pobre Vale Corre Corre ¿Qué hay? Demoledor Vale Vale Con los demoledores Aún no vamos a matar a ninguno Porque Uf Cuesta mucho de matar Pero mucho Uy Aquí Al coche Oye, me acuerdo Que cuando 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 Empezamos la serie Dijo Este es el alijo del botín Aquí podrás cambiarte el atuendo Y las armas y tal Así que Cuando 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 Vamos a cambiar El atuendo Porque siempre Llevamos el mismo Aunque No lo veamos Pues Vale, ya bastante Tener Un atuendo Nuevo Bueno, si tengo Claro Para Seguirme Pato bicho Pato bicho Voy a utilizar la escopitilla Si le doy, lo mato, osea No No No, tío, es muy difícil, ¿verdad? Dale, tío Vale Muerto Pico Pico Vale, quiero un pico, tío Quiero un maldito pico Pico Pico, pico Le veo por las cámaras de seguridad Si, soy yo, me llamo Crane Use el elevador y oprima el botón para ir a la planta baja Uh, botiquín, perfecto Entendido Tato Tato Vale Lanzó Vale, parece que funciona A ver, está en buen estado este edificio Yo lo veo y digo, madre mía Está en buen estado, osea No parece que No parece que Vaya a caerse Vaya a caerse Vaya a caerse Vale Vale Seguimos aquí Vale Seguimos aquí Entramos a una nueva zona, parece La clínica De la historia del doctor Cere El doctor Cere El doctor Cambin tendrá más posibilidades De desarrollar una cura Vale En el estudio del doctor Cere Cambin tendrá más posibilidades De desarrollar una cura Vale No es correcto Era porque está tan roto De la cintura Estaba bien antes, por favor Y, no olvidemos que el Sai Nos pagó muy generosamente Por cierto Estamos con el suministro eléctrico de emergencia Así que tenemos las funciones mínimas Necesitaba más energía para mi último experimento Y los generadores se sobrecalentaron Y se... Oh Se apagó la luz Por lo que parece No se abre Vale, busca cómo llegar hasta el Dr. K Espero que no le importe si hablo en voz alta Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar con ningún ser humano vivo y real en persona Siempre está un poco muerto, eh Es irrompible este cristal, eh Es un cemento guapo Vale Qué chameo La puerta que lleva al pasillo principal solo se abre de forma manual Tendrá que ir a la sala de seguridad y mover el interruptor Vale Ahora mismo Parece que esto lo hay interruptor aquí No se ve por aquí Voy a explotar esto Vale Mira, ahí hay otro Johnny Esto es otro... otra cosa Lo llamaremos Johnny Nuestro amigo Johnny La verdad es que me ha ayudado mucho en la serie Y me sigue ayudando Espero que no se acabe nunca Porque madre mía, como me está gustando esto ¿En serio? No, por favor, no Sube, sube Escala Vale Cojo Vale Está funcionando bien este plan Nada, eh Que no se muere Apoyo sobre esta El bidón A ver No, tío Que he callado No puede ser Vale Vale Ya no queda más O sea, tiene que morir con este ¿Por qué, tío? A ver Tengo que morir con este ¿Ves? Venga Ahí, ahí Buen chico Ahí, golpea Muy bien Vale Vale A ver Vale Vale, ahora No Flecha No tengo más Voy a hacerme un Petardo Ocho Vale Ocho petarditos Que van a venir Muy bien Por ahí No, se me está en medio No puede ser Vale Estaba Estaba vivo Ese Creía que estaba muerto Que vomita, tío Vale Vale, bien Le he dado Por favor Muérete, tío ¿Por qué no te mueres? Mira, tío Ven aquí Ven aquí A ver, tío Ven aquí Ven aquí Dos leches Y te mueres Eh, como me ha dado Tío Qué falso Falso Ay, no Vale Voy a tirar el hacha Esta, chaval Muere Tío, no Está rota Mierda Esta ya no la podemos Utilizar más Por favor Muérete Muérete Sí En fin Está muerto Después de 40 flechas 50 explosiones Y Y Y Vale Voy a coger Un Pico No, que tiene más daño Tiene más daño El hacha Sí Entonces sí Pico 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 Vale No me da nada Este buen hombre Tío En serio Flechas aquí, tío Qué mal gasto Más flechas Vale A ver Mis flechitas No cuestan hacerlas Pero tío Mejor que malgastarlas Pues Mira Flechas Bien Bien Flechitas Vale Vamos a Enchufar esto Chube Pico de Minecraft Espero que no sea La zona del demorador Vale Uff Tío Qué cristal más limpio Macho Restrola La fuente de alimentación Vale 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 Bien hecho Ahora vuelva a la sala de descontaminación No ilumina nada Esto Mire Sospecho que aunque Cere Hubiera podido salir de la cuarentena No lo habría hecho Él y el agente Creían que debían quedarse Para ayudar a la gente Vale Tengo Uh El demorador está ahí No puedo ir por Ningún sitio O sea Por el demorador Este matamos Que No sé Corre Que te persigue Si me meto aquí Le empiezo a dar con Rosas Vale 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 No sé Tengo un viaje Tengo un viaje Tengo un viaje Tengo un viaje Pegas mucho Corre Corre por tu vida Corre 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 Vale. Proceso de descontaminación. Será veneno o algo así. Se han muerto. Vale. Se acabó, tío. A ver, dime que puedo ver al Dr. Camden ya. Vale. ¿Puede entrar, compañero? Vale. El Dr. Camden. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Dr. Camden? Ahí está. Crane, es un placer estrechar su mano. Pongámonos con las muestras de tejido, ¿sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, 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 no. Espere, espere. Un momento. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Me llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables, me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido un balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como una catedral. En verdad, son unos cabronazos implacables y mentirosos. Tomo nota, doctor. Gracias. Seguiré en contacto. Vale. Está analizando una cosa que hizo el doctor Cere. Al menos su vida ha valido la pena, la del doctor Cere. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!